Mercedes, pues ya llevas oficialmente jubilada desde el pasado viernes que hicieron un acto en el salón de plenos del ayuntamiento. ¿Cómo te sentiste en ese momento? La verdad es que muy a gusto, porque fue... no estaba previsto, pero sí lo teníamos pensado. Y cuando me propuso la alcaldesa el ponerme el pin, digo, pues si me vas a poner el pin, me voy a poner el primer uniforme que llevábamos cuando éramos policías municipales. Y entonces me hizo mucha ilusión, la verdad es que cuando estaba vistiéndome aquí en el cuartel, porque vine con el uniforme nuevo, y aquí me cambié, volví al principio, la verdad, que el primer día que yo salí a la calle con ese uniforme. Y la verdad es que estaba arropada por mis compañeros y estaba muy tranquila y muy a gusto. Pasamos un ratito a gusto esa mañana. ¿Cómo se fue esa idea de decir voy a ser policía municipal, policía local? A ver, en aquella época no era ser policía, era buscar un puesto de trabajo. El ayuntamiento acababa de empezar a ser democrático, estaban saliendo plazas de auxiliares administrativos, de administrativos, y entre ellos pues había dos plazas de policía local. Pero yo en principio me estaba preparando las oposiciones para auxiliar administrativo. Las de auxiliar administrativo no salían y salieron primero las plazas de policía. Y dije, pues hay que estudiar más o menos parecido, había diferencia porque había pruebas físicas y demás, pero por lo demás era la constitución y las ordenanzas municipales y todo. Con lo cual me presenté, no es que yo pensase en ningún momento voy a ser policía, que va. Me presenté a la oposición, bueno, me preparé la oposición, me preparé las pruebas físicas. Yo entonces hacía mucho deporte y no me costó mucho trabajo. Y nada, la aprobé, pero aprobé la oposición sin plaza. Yo no... aprobaron dos compañeros más conmigo a la misma vez y ellos dos sacaron más puntuación y se quedaron ellos dos con las dos plazas que había. Y yo, pues me fui llorando a mi casa, lógicamente. Sí, aprobada, pero sin plaza. Pregunté al secretario de entonces qué había y me dijo, lo sentimos, pero solamente podemos cubrir dos plazas. Está aprobada, dice, cuando vuelvan a salir otras plazas, pues se tendrá que volver a presentar. Pues me fui llorando a mi casa y a los poquitos días, a la semana, me llamó el concejal de policía, que faltaba personal y que habían pensado, puesto que había aprobado la oposición, pues que me podían contratar. Pero yo tenía 20 y un año recién cumplió, que lo cumplí el 24 de septiembre del año 83. Entonces yo dije, pues si son seis meses, como si son un año, trabajo tengo. Pues nada, y así empecé a trabajar en la policía. Contratada y me hicieron dos contratos. Uno de seis meses, prorrogable, por otro año. Hasta que volvieron a sacar dos plazas, que entonces fue cuando ya me quedé con la plaza definitiva. Y buscando un puesto de trabajo te convertiste, sin querer, en la primera mujer policía en Alhama de Murcia. Sí, la verdad es que ya te digo que yo no pensaba ni en la primera ni en la segunda. Era un puesto de trabajo. Y sí, me acuerdo que cuando entraba al ayuntamiento hubo compañeros auxiliares administrativos que dijeron, tú no lo creerás, pero estás haciendo un poco de historia. En Alhama eres la primera policía. Ya tenía yo más conciencia de lo que estaba haciendo. Pero vamos, en principio no pensaba yo ni ser la primera ni la última. ¿Y cómo ha sido el trato con los compañeros? Porque ser la primera mujer, ¿tú has sentido en algún momento que se te daba un trato especial o diferente por ser mujer? ¿Te quitaban del trabajo duro, digamos? No, no, que va, que va. Al revés, te exigían si cabe un poco más. Entramos tres compañeros, entró Salvador Cánova, entró Sebastián Martínez y yo, y los tres íbamos a una, cada uno en un turno y para adelante como los de Alicante. Sí, nos dieron, nos mandaron, nos pusieron, primero empezamos a trabajar, porque yo empecé, la primera noche que yo hice de servicio, la hice con los compañeros más antiguos y me dejaron ellos hasta el abrigo que llevábamos, azul marino porque no desentonara y yo lo hice con unos vaqueros, pantalón vaquero y un chaquetón, azul marino que me dejó el compañero. Y a los pocos meses nos mandaron a la academia, estuvimos tres meses de academia, ahí aprendimos todo lo que teníamos que aprender, porque entonces no era ni mucho menos como ahora. Y nada, aprobamos la academia y a seguir trabajando, porque íbamos a la academia y los fines de semana trabajando. Así es que, al igual que los demás, las mismas noches, las mismas tardes, las mismas mañanas, los mismos días libres, todo igual. La verdad es que no, ni por parte de la corporación ni por parte de los compañeros. Era nuevo, porque era nueva yo, era más bien la gente de la calle, la que se extrañaba de una mujer policía. Y yo he sido muy tajante, al principio era muy severa, demostré que valía y aquí 38 años. ¿Cómo ha cambiado la policía en estos casi 40 años, Mercedes? Ha cambiado muchísimo, han cambiado mucho las leyes, hemos cambiado de cuartel y desde luego tenemos ahora mismo una plantilla súper joven. Y han pasado casi 40 años que la vida ha cambiado muchísimo. Nosotros éramos policías municipales, éramos policías de pueblo. Los vecinos nos llamaban para que le abriéramos una puerta porque se había dejado la llave dentro, porque la gallina se le había escapado. Sí, pasaban cosas feas, pero éramos muy de amigos. No te entendían como hoy la policía, tienes que respetarla, porque hay que cumplir las leyes, porque es cierto que si no esto se desmadra de mala manera. Entonces, ha tenido que evolucionar, nosotros fuimos los primeros en cambiar un poco lo que eran los serenos, los policías de barrio, que ahora también lo hay, pero es de otra manera. Nosotros éramos muy de los vecinos. El vecino te llamaba, estuvieras de servicio o no, porque tenía el coche averiado y porque lo habían multado y te llamabas por todo. ¿Se ha perdido esa cercanía o no? Sí, sí se ha perdido. También yo lo entiendo. La mayoría de los compañeros que hay ahora no son del pueblo, no conocen a las familias del pueblo. Nosotros hemos nacido aquí y nos conoce todo el mundo y nosotros conocemos a todas las familias. Entonces, que eso no quiere decir que sea malo. Yo creo que mis compañeros hacen muy bien su trabajo actualmente, aunque no sean tan cercanos como éramos nosotros. Yo era la que más multas ponía hace 30 años y las estadísticas están ahí para verlas. Pero, pues eso, era yo, era Mercedes o era Sebastián, era el Pelado, era el Cabo José. Entonces, no es lo mismo que ahora, como no los conocemos, no sabes cómo se llaman, son de fuera. Y de todas maneras, cuando te ponen una multa es que te sientas muy mal. Si eso, te sientas muy mal. O sea, esa imagen de la policía municipal, local, cercana, se ha ido perdiendo con el tiempo, ha ido cobrando en autoridad. Pero, claro, la percepción del ciudadano, según se mire, ¿es más negativa que positiva o positiva más que negativa? La actuación es la misma. El resultado es el mismo. Es el mismo. Es que al final, la solución del problema, si yo la tengo en la mano, te la podría dar. Pero hay problemas que la policía no tiene la solución. Entonces, cuando tú no le solucionas a un vecino, pero antes tampoco, antes llegaban problemas que decían, es que esto no me compete a nosotros. Es competencia de poner denuncia en cuartel de guardia civil, tiene que intervenir el juzgado. Y el vecino se sentía mal contigo, igual que ahora. Ahora, ahora lo que pasa, no es distanciamiento, porque los compañeros intentan, vamos, llegar al vecino de la misma manera que llegábamos antes. Sí te sigo diciendo que el no ser conocido del compañero... De toda la vida, ¿no? Como se dice en los pueblos chicos. Efectivamente. Hace que... Qué estúpido, qué serio, qué... No, yo tengo que, ante una actuación, ser tajante y ser... Hacer lo que me manda la ley. Y yo no me puedo olvidar de la ley porque sea un conocido mío. De todas formas, a punto a favor, que se ha perdido a lo mejor esa cercanía con el ciudadano, por eso es que no se conocen de toda la vida, pero la policía local ha ganado en profesionalidad, sobre todo incidiendo mucho en la formación continua. Totalmente. Ahora son excelentes profesionales. Las leyes las tienen que estar renovando continuamente. Creo que ahora, me lo dijeron los compañeros, tienen que hacer un curso ahora, esta semana que viene o la otra, por lo mismo, que antes también lo hacíamos, pero antes se pasaban años. Para que tú volvieses, como no lo solicitases, los cursos que salían en la comunidad autónoma, muchas veces nos enterábamos tarde, no era tan fluida la situación para poder reciclarte tan rápidamente como ahora. Ahora es raro el año que no hacen dos y tres cursos, tanto de Código Penal como de habilidades... Ay, que se me olvida siempre. Habilidades personales, el trato con el ciudadano... Todo eso lo tienen todos los años, hay que renovarse, hay que reciclarse. Entonces, son... Bueno, no... Pienso que hay una plantilla en la policía local de Alhama con mucha, mucha experiencia y súper inteligentes y con una nana de trabajar que no te lo puedes imaginar. ¿A qué retos se enfrenta la policía local a corto, medio y largo plazo? Tal y como está la vida hoy, se enfrentan. Cuando no es una inundación, es un incendio, bueno, ya no nos vamos a poner, porque aquí tenemos zona volcánica. Tal y como está esto, fíjate, se pueden encontrar de todo. Problemas de droga, de robo... Eso es cada día más. Esto es una lucha constante, me imagino. Supongo que cuando empezaste, los problemas eran muy parecidos, ¿no? Había menos droga, bastante menos droga. Había delincuentes, porque siempre los habrá, pero estaban un poquito... Eran menos, estaban más controlados. Ahora cada día hay más y cada día vienen nuevos. Y cada vez más jóvenes, ¿no? Pues ya están hablando del consumo de sustancias, ya sean legales o ilegales, a los 13, incluso 12 años. El problema del alcohol y las drogas es muy complicado, pero también vamos avanzando en eso. Ahora tenemos el policía tutor, que hace un trabajo genial, se dedica exclusivamente a los institutos. O sea, cualquier problema que surge en cualquiera de los dos institutos está al pie del cañón. Yo creo que no... Si se puede controlar o se puede coger a tiempo, los compañeros están preparados para ello. Y retos son diariamente lo que surja. A mí nos habéis enfrentado, que no sabéis... Yo creo que no lo pensabas tú cuando empezaste a una pandemia. Te he dicho que el mundo está cambiando. ¿Y a qué nos vamos a enfrentar más? Yo el otro día lo decía. Ya no nos falta nada más que una guerra. No me parece justo. Bueno, yo lo de la pandemia lo hemos llevado regular. La pandemia lo hemos pasado. En los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado lo hemos pasado. Y los enfermeros y los médicos, muy mal, muy mal, porque ellos han sido los primeros. Vosotros habéis estado también en primera línea. Mientras los demás estábamos en casa, dentro de la seguridad que nos puede dar nuestro hogar, vosotros seguíais saliendo a trabajar. Ahí estábamos todos los días intentando llegar a todo el mundo que necesitase, porque había muchas familias que no tenían personas mayores, que te llamaban y no tenían ni mascarillas, ni tenían que ir al médico y no sabían qué hacer. Ha sido duro. Luego tenías delincuentes diariamente, que lo que surgiera lo tenías que coger. Y tú no sabías si llevabas más protección, si llevabas menos protección. Y ahí estaba que unos días, bueno, ya después teníamos los EPI y eso, pero al principio no teníamos nada. Y gracias a que las mascarillas pudieron llegar, hicimos mascarillas por un tubo. Y también los alameños se movilizaron a la hora de hacer, aunque fueran mascarillas caseras, para intentar cubrir esa necesidad que era la más urgente. Sí, sí, por parte de la policía hubo unas familiares mías, unas primas mías, que dijeron vamos a hacer mascarillas. Y me llamaron y me dijeron, tú tienes más contacto con la gente, a ver dónde podemos encontrar el material para. Oye, y también otro compañero, llamamos por teléfono y rápidamente, un señor de Fuente Librilla, que tenía aquí una fábrica de hacer cojines en el polígono industrial. Y rápidamente nos trajo lo que necesitábamos para, y empezamos a hacer mascarillas. Luego ya siguieron por parte de la concejalía, mujeres de toda la ama, estuvieron haciendo mascarillas para todo el mundo. Y sí, aquí hay gente solidaria. ¿La pandemia puede ser el peor momento que has pasado en tu trayectoria profesional? ¿O hay otro que dices, ese fue un momento muy malo? No, por el largo del tiempo sí. Han sido dos años que hemos estado encerrados y más los seis primeros meses. Fue horrible, no podíamos... Pero había que mirarlo con actitud positiva. Yo tengo otros momentos mucho más desagradables, mucho más cortos, porque han sido muy puntuales. Pero la pandemia en realidad también te une mucho más a lo que tienes cerca. Sí que no te podías salir a tomarte una cerveza o a juntarte con tu padre o con tu madre, porque no podías. Pero sin embargo, con las conferencias, con las videollamadas... Yo hablaba hasta con las amigas que hacía tiempo que no hablaba, ¿entiendes? Entonces, no, no. La pandemia ha sido dura realmente por el trabajo que hemos tenido. Pero no, no. He tenido momentos mucho más difíciles. Bueno, cuéntame uno. Uf, que se pueda contar. Pues es que... A ver, una anécdota por decir algo. Había una señora aquí que vivía sola. Le decían la nena a la burrucha, tiene una calle a su nombre, porque enseñaba a tocar la guitarra. Fue durísimo entrar a esa casa. Cuando ella se puso mala, no tenía nadie, ni familia. Aquella casa estaba sin limpiar. Que la mujer tenía ayuda, pero ella no se dejaba, ¿no? Ese fue un día... una anécdota. Los días duros que han sido algunos no me gusta... No me gusta recordarlo. No, no merece la pena. Fueron días porque aparte no le beneficia a nadie. Yo lo sé y mis compañeros lo saben porque yo no he ido sola. Yo no estaba sola, yo estaba de servicio con otros dos compañeros. Y lo hemos comentado muchas veces y hemos hablado de ello. Pero no, no es una cosa que sea bueno contarla. Prefiero contar las anécdotas del parque de tráfico, los abuelicos. Cuando te dan las gracias porque le has cogido el bastón. Cosas simples. Cuéntame cosas bonitas, esos buenos recuerdos. Bueno, bueno, recuerdo mucho... La primera mujer que me vio bajar por la calle La Feria, que el último día de servicio también fui y me echó una foto con ella. La señora tiene ahora 93 años. Te estamos hablando que entonces tendría 50 y alguno. Y conforme me vio bajar por la puerta de la iglesia de San Lázaro, toda la calle... Y yo iba con mi faldita. Iba sola, era Marte y Mercado. Y bueno, me pudo decir de piropo, ¡Viva la madre que te parió! ¡No va a haber otra! Bueno, eso desde el primer día. Y luego la gente que le ha ayudado por, yo qué sé, un mareo que le ha dado a un abuelico, que lo ha recogido, no se preocupe, ha llamado a su familia. Te ven por la calle después, guapa, graciosa. Te dicen por lo a gusto que se han sentido. Y luego en el parque de tráfico, yo he disfrutado muchísimo los críos. Los críos son maravillosos. Has enseñado educación vial a generaciones de alameños. Sí, la verdad es que ha habido padres que me han llevado a los niños al parque de tráfico. Sí, empecé en el año 94, fue mi primer campeonato. Y nada, pues todos los chavales querían aprender a montar en bici y de paso a montarse en el car, que era lo que más les gustaba. Era muy bonito porque aparte, aunque fuesen a jugar, al final se les quedaba. Pues eso, era el código de la circulación. Ellas tenían que aprender el código de la circulación entonces. Hoy la ley de seguridad vial. Entonces, algo se le ha quedado. Algo se le ha quedado. Y ahora, en los últimos diez años, en el parque de tráfico que tiene, que ya no es parque de tráfico, ya es centro de educación vial. ¿Las instalaciones han pegado un cambiazo importante? Era el sueño. Era el sueño de... Yo empecé con el Cabo José, o su inspector, que es que ha cambiado hasta la nomenclatura. Ha cambiado casi todo. En su inspector, José, empezamos juntos. Y él en varias ocasiones, ya habían visto otros terrenos, había diseñado. Pero al final fue este el definitivo. Y en el año 2010-2011, en el curso 2010-2011, pues, por parte del alcalde, dijo que había que ponerlo a funcionar como, como fuese y de la manera que fuese. Que había que... Estaban las instalaciones y estaban cerradas ya un par de años. Y nada, pues, nos pusimos a ello y creo que hemos... Hicimos un programa de educación vial muy completo, porque cogía desde los niños de 4 y 5 años hasta segundo de la ESO. Eran 12 años, 12 años que pasaban, todos los años, una vez, una mañana o media mañana se la tiraban. Primero en una clase teórica, aprendiendo las normas, con test, con fichas y después a ponerlo en práctica en la pista. La compañera Ana se sumó al proyecto y hemos estado... Yo creo que los colegios lo han agradecido y hoy algunos accidentes de tráfico habremos evitado. Con eso me quedo. ¿Y ahora cómo se plantean esas clases con el tema de la pandemia, las normas? Ha estado dos años cerrados porque no ha habido posibilidad. Pero creo que este año sí lo van a retomar. Lo retoma Ana con el compañero policía tutor, con Miguel Ángel Ulayas. Y no va a ser tan completo porque creo que van a coger tres cursos. No hay tiempo, no... Es que la plantilla se está quedando bajo mínimo. Entonces no tienen tanta posibilidad de estar las mañanas enteras allí todo el curso. Entonces creo que van a coger tres cursos desde cinco años hasta sexto y a funcionar como lo hemos hecho de aquí atrás. Las mismas instalaciones, habrá que cambiar alguna norma, habrá que cambiar alguna cosita, pero por lo demás todo seguirá igual. Has tenido el reconocimiento de los vecinos cuando les has ayudado, pero también del pueblo de Alhama con ese premio Violeta que se te concedió hace unos años. Sí, la verdad es que aquello fue también muy emotivo. Nunca pensé que me iban a dar un premio. Sí, la trayectoria era la primera policía. Pensaron en mí y yo encantadísima porque las asociaciones de mujeres que son las que lo proponen me apoyaron totalmente. Entonces, pues contentísima. No, si es que la verdad es que todos los vecinos me han demostrado que me tienen aprecio, que me quieren en estos dos o tres días con la noticia del ayuntamiento. Yo la verdad es que no soy muy de redes sociales. Soy a mí. Suelo ver algo en las redes sociales, pero muy poquito. No estoy yo diariamente. Pero bueno, la verdad es que sí, cuando el otro día estuvimos en el ayuntamiento y vi lo que había escrito tanto el día que me fui como el viernes, la señora alcaldesa, la verdad es que me emocioné un montón. Y luego de ver los comentarios que hacen los vecinos de mí, a muchos les he dado las gracias en persona porque no sabía cómo. Tuve que llamar a mi sobrino para decir cómo puedo contestarle. Bueno, yo sé lo que pasé. Y muy emocionada, la verdad. He estado, lloré varias veces. ¿Cómo has ido sobrellevando la familia de tu profesión? ¿Y cómo ha sido para ti conciliar la vida laboral y familiar? La familia nunca... Bueno, mis padres, súper orgullosos de tener la hija en un puesto de trabajo diferente. Ellos lo pasaron... Yo creo que nunca a mis padres le han... Si le han dicho algo sobre mí, ellos a mí no me comentaron nada. Nunca. Ni mis hermanos tampoco. Ni mi marido ha sido el que más me ha podido echar de menos porque si es cierto que yo había veces que me venía a las seis de la mañana y he llegado a las siete o las ocho o las diez de la noche. Pero también lo ha llevado bien. Lo único que me decía muchas veces, ¿te llevo la cama allí al cuartel? Es que en el otro cuartel es que vivía al ladito. Al ladito, al ladito. Y claro, las veces que se necesita una mujer, no solamente en la policía local, sino en la Guardia Civil. La Guardia Civil tampoco tenía mujeres. Si la Guardia Civil tiene mujeres hace unos cuantos... Aquí en Alhama hace unos cuantos años. Y cada vez que había que hacer cualquier actuación, tenían que llevar a una mujer. Y entonces, pues a la primera que localizaban era la que estaba al lado. También la compañera Ana, muchas veces. Nos han llamado cada vez que le hemos hecho falta. Y entonces sí es cierto que mi marido me ha dicho algunas veces, vívate la cama. Ahora se va a jartar, ¿no? El tiempo que vais a pasar juntos. Ahora, ¿sabéis lo que dice? Le dice a mis compañeros, habéis quitado una púa. Pero me ha caído una alcayata. Así es que, así estamos. Pero bien. Como comentas, fuiste la primera mujer, pero no has sido la última. Han ido incorporándose cada vez más mujeres, igual que en la Guardia Civil. Sí. Yo estuve sola año y medio. Al año y medio salió la otra oposición y entró la compañera Ana. Ya éramos las dos. Y las dos seguimos pidiendo más. Pero era difícil. No había tanta voluntad de presentarse las chicas. Y sacaban alguna plaza y no se presentaban muchas chicas. Lo cierto es que al final hemos llegado a ser hasta cuatro. Cuatro. Éramos una de las plantillas que más mujeres tenía. Fue en Santa Mondeja, Conchi, que se fue a Cartagena, y luego vino Maricarmen, que también se fue a su tierra, que era de Caravaca, y está en Cejín. Y luego ahora me han repuesto pronto. Tenemos una chica nueva que ha venido en comisión de servicio. Pues da mucho gusto porque se quedan solos. Y eso no puede ser. Las mujeres tenemos que seguir pa'lante. ¿Animarías tú a las mujeres a que fueran policial ojal? Es decir, ¿recomendarías a los jóvenes, fueran hombres, mujeres, a que se presentaran a las oposiciones? Que es un trabajo... A mí me gusta mucho... Yo he estado muy feliz siendo policía y trabajando para los demás. Si es cierto que no sabes a lo que te enfrentas cuando te presentas. No es oro lo que reluce. No. Este trabajo es un poco complicado. No porque lleves el uniforme, todo el mundo te respeta. No. Y aparte tienes que estar estudiando y reciclándote diariamente. Y la vida ya no es sola que yo lo he hecho. Yo he sido muy simple. Pero ahora hay que tener mucha empatía, mucha psicología. Porque la gente va, tiene unos problemas que antes no se tenían. Y entonces hay que adaptarse a las nuevas situaciones. ¿Qué pasa? Que ahora mismo tú cuando te presentas a policía, pues tienes las pruebas físicas, tienes la teoría, tienes el psicotécnico. El psicotécnico, ya nada más que con el psicotécnico, yo seguramente si lo hubiese tenido en mi época, pues a lo mejor no lo hubiese pasado. Hoy la gente que entra está muy preparada para la nueva vida que tenemos, que es muy diferente a la que teníamos hace 40 años. Que se presenten, ahora van a salir plazas, que cuantas más mejor y que se pueda, bueno, el que mejor lo haga, que entre. De aquí para adelante, ¿a qué vas a dedicar tus horas libres? Mira, de momento he dicho que este año me lo tomo para mí. Ya el año que viene empezaré a pensar, pero vamos, ya me ves, yo me levanto tempranito, hago mi deporte, hago mis manualidades, tengo mis plantitas, mi casa, mis amigos, mi familia. Y ya está, ¿no? De momento, ya el año que viene veremos. Yo soy muy sorprendente. ¿Qué tienes en mente? A ver. No, yo, eso ya. ¿Recuperar algún hobby que se te quedó ahí en la juventud pendiente? Hay cosas que yo no he podido hacer, por ejemplo, el Camino Santiago me lo había propuesto, pero no ha podido ser, por si, si es que no es todo oro lo que reluce. Se complica la vida sin querer, antes de que te des cuenta, te es un tropiezo y tienes que parar. Entonces, el año que viene tengo que hacer parte del Camino Santiago, voy a ver lo que puedo hacer. Y luego, yo soy muy solidaria, entonces pues me dedicaré a alguna asociación un día o dos a la semana para dar mi, para poner mi granito de arena. Tengo algunos, algo en mente, pero vamos, hasta que no lo tenga claro no puedo decir. Procuraré seguir ayudando a los demás. Este año ya para descansar y el año que viene para los planes. Futuros, sí. Ahora mismo también las circunstancias son las que son y ahora mismo la pandemia tampoco nos deja hacer muchas cosas. Entonces, ahora mismo estoy con mi familia y ya a disfrutar de mí y de mis amigos. Y si Dios quiere, el año que viene, pues algún proyecto en mente hay. Muchísimas gracias Mercedes por atendernos. A vosotros, por acordaros de mí.